¡Hey, hey, hey! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Soy yo, Mothershy! Bueno, Martín ha estado un poco ocupado con ciertas cosas y bueno, apenas acaba de salir de la prepa, ¡wow! Bueno, no exactamente, salió de vacaciones, lo cual significa que podrá hacer más videos, ¡wow! También, la falta de videos es porque ha tenido muchos problemas con su compu, así que, por favor, ¡hey, hey, hey! No se preocupen, los videos van a volver, en cuanto a los demás videos, .mov, no se preocupen, está trabajando en ellos, el video en el que está trabajando es Apple.mov, así que, espérenlo pronto, ¡hey, hey, hey! En cuanto a DC, pues bueno, el juego ha tenido uno que otro problema y pues, a ver qué se le puede hacer, ¡je, je, je! PlanetSide también seguirá, y bueno, también habíamos hablado de Minecraft, que se iba a hacer una serie, pero bueno, aún sigue en desarrollo la idea de la serie y pues, varias cosas, ¡je, je, je! Hey, ustedes dos, ¿qué están haciendo con mi compu? Oh, eh, bueno, eh, nos tenemos que ir, je, je, bye, los vemos pronto, je, 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 sí, los vemos pronto, ¡swag, adiós! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!